le dieron unos golpes a empleado de a los focos radio Ronnie Mejía acá la mujer de foco usted circula en las redes sociales señores un video donde vemos un lamentable caso ya hablando en serio ya hablando en serio lo que le pasó a este locutor de la República Dominicana Ronnie Jiménez creo que se llama es locutor de a los focos radio se ve en el video se lo voy a dejar al final para que ustedes lo vean como se ve una trifulca con unos hombres él andaba con la comunicadora del programa Los Dueños del Circo Yelida Mejía él andaba con ella la vimos a ella muy asustada y lo vimos a él muy asustado y estos señores estos señores da pena ¿por qué digo que da pena? porque ustedes saben que esta persona pues ataca a muchas personas del género urbano principalmente vive atacando a muchos que están en olla que no se le ve el dinero o sea un sinnúmero de cosas y ustedes saben que se ha visto un par de contronazos con él y no creo que este acto deba llevarse más allá cuando una persona yo creo que cuando una persona sienta algo de un comunicador lo mejor es tratar de buscar de hablar con ese comunicador ¿me entienden? tratar de hablar y decirle mira oye no me gustó eso bájala eso lo que sea porque hablando la gente se entiende pero ¿qué pasa? hay muchas personas en este negocio que se quedan callados se quedan callados y cuando ven al comunicador pues lo agreden sin el comunicador esperárselo también pasó con el comunicador DJ Nabil que hoy en día se encuentra en casos judiciales con Sandra Berrocal y es duro ver los comunicadores de la República Dominicana envueltos en este tipo de situaciones creo que la libertad de expresión se va a perder aquí en República Dominicana porque ya no se va a poder hablar de ningún tema porque cualquier persona puede agredirte físicamente sin tú esperarlo es lamentable lo que está pasando creo que es hora de que los medios recapaciten y las cosas que están haciendo que están causando este tipo de confrontaciones tienen que bajarle bajarle y tratar de buscar la forma de llamar la atención porque esto no es bueno y va a haber muerte señores esto sigue así va a haber muerte porque miren lo que pasó con Nabil si ese hombre le había tirado a Sandra la cosa se había ido más allá imagínense que agarren este pájaro en un barrio le van a dar unos golpes o sea hay que cuidarse señores hay que cuidarse y creo que hay que bajarle pero nada bendiciones para Ronnie Mejía espero que pueda resolver esta situación y tú qué opinas sobre lo que está pasando con los comunicadores en República Dominicana déjame tu comentario aquí en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones si te voy a dejar ahí en la caja de los comentarios te voy a dejar un link para que me sigas en Instagram arroba sosobritamusereal y nos ayudes a crecer ya que nuestro Instagram oficial sosobritamusereal pues fue hackeado y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande gracias y a ti que me sigues yo te invito que vayas ahora mismo al canal del 20 07 este artículo urbano es el primer artista urbano dominicano totalmente ciego vamos a apoyar este talento que de verdad la tiene de la mano de soto flow music una de las compañías pioneras en el género urbano de república dominicana 20 07 búscalo ya